no se podrá entender estamos en la segunda parte de este complex Doom Invasion déjame recargar de aquí en este último botín y han matado a este pronto el botín el propio botín se va no, esperense hijos de las grandes no, no, no ya me estoy aburriendo así con un poco está tan aburrido por favor, dame vivir de esta manera ya, dejen de mirarme vamos a volver con esto pero lo despido no, no, no puta madre no me escuché en hijas esto es mío va a dejar de de transportar porque no tienen refuerzos no tienen refuerzos que entiendan cabrones no tienen 21 monstruos, a ver, ya estamos casi oyéndonos ver esta nueva, ya está mejorando, estoy teniendo el volumen como una persona de 19 años, estoy a las respectivas en que se pueda oírse desde todo el momento que se afirma así, afirmadamente, a ver, y cuantas más hay en este mundo, 10 monstruos, no nos espera el cheque, el cheque, hijos de la gran, gran madre, por favor, no tienen, y ya son 7, ya nos queda más, ya aquí quedan como 8, nada, las respectivas ahora sí se me está oyendo, se me está oyendo toda la voz que se escucha, entonces, al mundo totalmente, están, estamos, y total, y total, están espameando el mensaje, y estamos aquí, estamos aquí aún, pero puta madre, no me, ¿dónde me dispariste? ¿dónde me dispariste? muérase, pero qué mierda me están así, qué mierda me hacen ustedes, son malos, 5 monstruos, nos quieran en estas respectivas mentes, oye, ya dejen de pushar, si los teletransportadores no son nada a juego, gran 4, ya, espérense, el legendario imp aún no está muerto, repito, el legendario imp no está muerto, malditos cringos, dejen de dispararse, dejen de atacarse entre ustedes, en estas malditas respectivas aquí, y ya dejen de dispararse, industrero, si no voy a usar estos ataques, y ta, y ta, y ta, toma mis hermosas patadas, mis hermosas patadas son tan suculentas que los mata de un simple, que los mata de un simple golpe, push rodar, push rodar, push rodar, y que están espameando, ven acá, por favor, ven acá, tú ven acá, pelear, yo quiero pelear contigo, y aún el legendario imp no está muerto, en estas cámaras no se ve, a ver, es que ya, y se mató ella misma, oye, ya dejen de, dejen de matarse, que se pushían y luego no terminan con nada, oye, ya, controlense, quiera uno, quiera uno, ya, 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 controlate, oye, yo, tú, 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 oh, sí, tú, dejen de matarse, por favor, ya están masticando, por favor, dejen de ser tan agüero, no, ya dejen de conectar, dejen de meterse al maldito postal, y ya se están matando entre ustedes, por favor, los míos, por puta madre, dejen de empujarme, dejen de empujarme, vos vete acá, vos vete acá, toma mis hermosas patadas, tómalas, son hermosas, tan suculentas, tan ricas, que son, tan ricas, toma, muérete, 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 que no merecen, hay nada, que no me merecen, y totalmente, estamos aquí, pero, ya dejen de pusharse, dejen de matarte, vos, ándate de aquí, ándate de aquí, ándate de aquí, lo que diablos, estamos aquí, hay dos personas aún siguen, siguen vivas en esta, en esta secuencia, estamos aquí, y en otras ocasiones, estamos en el, estamos con esta nueva voz que ya estoy teniendo, ya se hace estos modos, y esta es la primera vez, que ya, que ya está, que ya tengo 14 años, ya se, la voz se me cambió, pero aún tenía la original, la original, en el, en el, en el 7 de septiembre, en el Ghost vs. Humans, respetando, y ir respirando, respetando al momento, pero ya dejen de pusharse, ahora estos pendejos no encuentran al último mundo, a ver, yo voy, voy a, voy a, estamos esperando, en estos momentos, ya, y aquí, soy el legendar, el maldito legendario, aquí, el, el legendario, por matarme a algunos, que hacen aquí, desde las, este, ya dejen de, ya me aburren todo esto, aún esto me aburre, me aburre, desde todo el maldito momento, que se me escucha, aquí, en esta voz, ya una nueva voz, 14 años, y viviendo con todo el maldito, el mundo, yo tuve, aquí, desde todo el, el momento, que recibo, todas las gracias del cumpleaños, aquí, y, monton de, sangre, sangrecita, sangre exquisita, sangre, 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 caliente, la sangre, como, la sangre que me gustaría, a ver, pero ya, 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 me era muy tarde, hijos de, hijos de puta, no me dejaron ni una cuestión, bueno, ya, bueno, ya, 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 ya Hay muchos aquí que las esperan en los momentos más específicos que se están más estandose en estos mundos ya que se me oye esta voz ya mal chingada y mal escuchada entre todo